El gobierno de Hong Kong ha decidido prohibir TikTok. La aplicación dejará de estar disponible tras la nueva oleada de movimientos para controlar a la población y la promulgación de una nueva ley de seguridad nacional que podría afectar a esta región administrativa especial y semi-autónoma de China. Trump parece estar planteándose lo mismo. La aplicación podría ser baneada muy pronto en Estados Unidos. La preocupación de que el gobierno de Beijing pueda usarla como una herramienta de vigilancia masiva y de propaganda está detrás de esos movimientos. Mike Pompeo, secretario de Estado, indicó que Estados Unidos está contemplando ciertamente prohibir tanto TikTok como otras aplicaciones sociales chinas. Los legisladores estadounidenses llevan tiempo advirtiendo sobre los riesgos de seguridad que implica el manejo de los datos de usuarios que realiza TikTok. En China, la ley obliga a las empresas nacionales a apoyar y cooperar con el trabajo de inteligencia controlado por el Partido Comunista Chino. Según The Heart of Sun, otros países como Australia también están planteándose prohibir la aplicación, aunque los responsables de la red social en ese país indicaron que dicha información no era creíble y descartaron que TikTok compartiera información de los usuarios australianos con ningún gobierno extranjero, incluido el gobierno chino. TikTok se ha convertido en un éxito espectacular, sobre todo entre los jóvenes generaciones, pero hace tiempo que las sospechas sobre su forma de recolectar datos se han convertido en un argumento para quienes tratan de proteger la privacidad de sus dispositivos. Estos señalamientos están siendo ahora esgrimidos por varios países que han decidido prohibir la aplicación creada por la empresa china ByteDance o están planteando hacerlo. Tanto Google como Apple revisan las directrices nacionales y si las aprueban, esas aplicaciones dejarán de estar disponibles en sus tiendas Google Play y la App Store. Con la redacción de Soy la Rincón narró para ustedes Angels Aranguibel.